Yo interpreto a Jordi. Jordi es el jefe de Iremia, la novia de Dan Favre, de Gorka. Le doy un poco por culo al personaje de Gorka, de Paso. Me parece que es un capullo. Es un capullo que además es el jefe de Iremia. Mataya, mucho que fue una comedia romántica. Nunca he trabajado en una comedia romántica, lo he interesado muchísimo. Conocer esos registros. Y mi personaje es muy glorioso. Me parece que tiene las ideas más claras de lo que él mismo cree. Quizá le falta el 3, realmente las tareas de Iremia. Sobre todo lo que me gusta de él es el supo de composición al trabajo. El que no esté tenso, que esté relajado, que esté de equipo. Nuestro actor es que no sepa. La industria del cine en este país está amorezando. Así encima, a este aumento de Iremia, a la gente.